Hola amigos de la dupla, un gusto saludarlos, nuevamente estamos aquí en una entrega de este episodio donde queremos conocer, hablar, estar más cerquita de los ídolos, de los protagonistas del fútbol profesional colombiano y en esta oportunidad Hugo Rodallega nos aceptó la invitación de venir a la sede precisamente del equipo cardenal de Independiente de Santa Fe. Placer estar aquí con ustedes, vamos a charlar un rato, gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido el regreso luego de 18 años a vivir en su país? No sé si ya había vivido en Bogotá, creo que no, de pronto de pasón por ahí en el aeropuerto, conocer algo de la ciudad, de la capital, pero ¿cómo se ha sentido? ¿Le ha gustado el frío? ¿Lo ha disfrutado? A ver, yo estoy feliz, contento de vivir esta etapa, creo que es una más en la carrera tan larga y extensa que he tenido, afortunado de poder todavía tener la oportunidad como lo ha hecho Santa Fe al abrirme sus puertas, estoy muy contento, hay un grupo muy bacano, muy chévere, agradable, gente buena, gente que no tiene malas intenciones, que quiere ganar y eso es muy importante. Hugo, devolvámonos un poquito a esos inicios, al Deportes Quindío, al Deportivo Cali, a la Selección Colombia Sub-20, que fue también campeona de un suramericano donde usted estuvo ahí, fue goleador. Mis inicios pues fueron en el Boca Juniors de Cali, en el Quindío, ahí empezó como el tema de mi carrera profesional y me visualizaba jugando, me visualizaba teniendo una carrera, más no me esperé pues tener la carrera que gracias a Dios he tenido, me siento afortunado de haberlo podido lograr, agradecido con Dios y la familia que siempre están ahí. Por supuesto lo del sudamericano fue un plus gigante en el cual no solo yo, sino toda esa generación tuvimos mucho éxito, o sea de ahí salimos casi todos para el exterior y a triunfar, porque muchos salimos y triunfamos. Estuvo cerca Hugo de llegar al Real Madrid, hubo negociaciones o por lo menos hubo un acercamiento con un veedor y ustedes pudo llegar al Real Madrid a hacer una historia en el equipo blanco. Cuando yo ya me enteré que en ese entonces el señor Hernando Ángel me dice que había un veedor del Real Madrid y que estaban muy interesados en poder contar conmigo para ir a... el Castilla creo que se llama, ¿no? Entonces pues a mí me hizo mucha ilusión, porque ¿a quién no le va a hacer ilusión eso? Es algo que cualquier jugador anhelaría, al menos ser tenido en cuenta por el Real Madrid, ¿no? Y al yo escuchar ese nombre pues me ilusioné, fue una ilusión muy grande, lamentablemente no se dio, como te digo yo estaba muy joven, no tenía mucho conocimiento exactamente de cómo se manejaban ese tipo de negocios, después mi representante viene y me dice que no se pudo hacer el negocio, no sé por qué, nunca me lo explicaron, pero yo me imagino que eran términos económicos. Cuando termina quizás esa reunión con su representante y el veedor del Real Madrid, que definitivamente el negocio no se da, ¿le dijo algo? Sí, él se acercó, se acercó y manifestó que estaba muy interesado y que obviamente él había... se había comunicado con la gente la cual lo había mandado y que era un scout del Real Madrid, que él venía en representación y que había algún interés, pero que lamentablemente no habían llegado a un acuerdo. Fueron las palabras de él, me felicitó, me dijo continúa así, todavía no había terminado el torneo, estábamos, no sé, faltarían como 3, 4 partidos del torneo y él ya me estaba felicitando por lo que venía haciendo yo en cada partido. De ahí usted se va para el Deportivo Cali y logran un campeonato importantísimo, el del 2005. ¿Qué recuerda usted de ese campeonato? Estar en el Cali fue una experiencia bonita, porque era el primer equipo grande así al que yo llegaba, porque con todo el respeto que merece mi gente de allá de Armenia, el Quindío, que los quiero mucho y les tengo mucho cariño, todo el mundo sabe que el Cali es un equipo mucho más fuerte en cuanto a nombres y un equipo más internacional. Y cuando yo llego, llego con una expectativa muy alta, porque a pesar de mi juventud, por el tema del sudamericano y esto, pues el Cali tenía un gran equipo. Me acuerdo que teníamos un gran equipo encabezado por el finado, que en paz descanse, siciliano. Recuerdo una anécdota, cuando recién llego a la rueda de prensa, un periodista me dice, Hugo, bienvenido al Cali, al equipo de sus amores y sabemos que tiene mucha expectativa y muchas ganas de triunfar aquí, porque es el equipo del cual usted es hincha. Entonces yo le digo, a ver, le dije el nombre, no me acuerdo el nombre, le dije, vamos a aclarar una situación para que tanto el hincha del Cali como yo y todo el mundo estemos claros. Yo soy hincha de la América, le dije así. Le dije, yo soy hincha de la América, estoy ahora con la camiseta puesta del Deportivo Cali, soy un profesional y me voy a entregar al millón por ciento por sacar al Cali campeón y hacer las cosas bien. Quiero que hablemos precisamente de eso, de la América de Cali, porque usted ha insistido mucho, Hugo, en llegar y ponerse y vestirse la camiseta de la América, que sí es el equipo de sus amores y no se ha dado. No pasó por temas económicos, el hincha americano lo sabe, que yo no tenía ningún problema con eso. El tema fue más que ya la nómina estaba casi completa, o completa, por así decirlo. Entonces, no sé si fue directamente el profe Guimaraes o si fue Tulio quienes en realidad tomaron esa decisión de que yo no pudiera llegar. Me dolió porque obviamente yo pensé que era el momento y porque en ocasiones anteriores, cuando yo tenía contrato en Turquía, en este caso, o en Brasil, siempre hubo como el interés, pero no se podía. Entonces, al ver que en esta estuvo tan cerca, pues sí fue como un sentimiento de tristeza, pero nada, ahora América anda muy bien, les deseo lo mejor. Claro, dice usted, sí me puse triste, sí me dolió un poco, pero yo sé que usted en la vida no se da por vencido y va a volver a intentar llegar a la América de Cali. Darme por vencido, eso no va conmigo. Yo soy un tipo que he pasado diferentes ocasiones y he tenido diferentes situaciones para afrontar y esta no va a ser la excepción, como se dice. Yo sigo siendo hincha de la América, seré hincha de la América y si se da la oportunidad y si la puerta está abierta, vamos a sentarnos a hablar y ojalá se pueda cumplir. Hugo, usted en su carrera ha sido maravillosa porque estuvo en la Liga Mexicana, estuvo en la Liga Turca, estuvo en la Premier League, en Brasil. Si yo le pongo a escoger una liga o un equipo donde usted diga, me fue fantástico, lo disfruté mucho. Es difícil, pero por obvias razones y por temas también personales, diría yo que Inglaterra es lo máximo. O sea, para mí la Premier no tiene comparación alguna. Y se respeta mucho el tema de la Liga Española, de la Liga Alemana, la Italiana. Quienes han jugado muchos años en Italia quizás dirán que la Italiana es la mejor, pero es que la Premier League es sensacional. O sea, yo diría que no solo el fútbol es importantísimo allá, sino también el tema de la cultura. El tema cultural en Inglaterra es algo que te enseña a vivir y aprendí mucho. Y bueno, tengo dos hijos que son de allá, o sea, son ingleses, nacieron allá. Entonces, es como que ese país me entregó parte de mi vida también. Bueno, Selección Colombia de mayores. ¿Usted cómo se siente respecto al tema? Quizá no fue tenido tanto en cuenta cuando usted era un hombre tan goleador, que aportaba tanto. Un hombre que empezó a ser parte del proceso desde las inferiores juveniles, pues. Y que las cosas no se dieran en las mayores, lo dejó con un sin sabor. Cuando llega el profe Pekerman a la selección hubo mucha expectativa y todo, pero yo te lo voy a decir así, con la sinceridad que siempre hablo. Yo sabía que por más que yo estuviera jugando en Inglaterra o por más que yo estuviera jugando en cualquier país o en cualquier equipo, iba a ser difícil que yo llegara a la selección. Porque yo creo que es un tema personal. El profe Pekerman quizás hacía parte de ese sub-20 con la selección de Argentina, pero no como entrenador, porque era Hugo Tocalli, si no estoy mal. Pero no sé si él era asistente o algo en la dirección técnica. Y hubo siempre encontrones. Cuando jugábamos contra Argentina siempre había mucho encontrón y habían discusiones. Y pues yo no es que haya hecho nada para ofenderlo a él, ni mucho menos. Pero yo creo que le molestó siempre como el tema de yo ser el protagonista de ese sudamericano y esto. Entonces hubo mucha rabia, sí, de parte de ellos hacia mí. Y pues fue algo que obviamente motivó a eso. Yo después, más adelante, por allá, creo que ya habían jugado el Mundial del 2014, si no estoy mal. La selección Colombia jugó un partido en el estadio del Fulham, al cual yo pertenecía. Yo asistí al partido para saludar a mis compañeros, a Falcao y a James y a todos los que estaban ahí. Y me acuerdo, ah no, perdón, Falcao no jugó ese partido. Él estaba conmigo ahí en el palquito donde estábamos viendo el partido. Y me acuerdo que el profe Peckerman, tuve la oportunidad de saludarlo. Y él me dijo, Hugo, ¿cómo estás? Ahí te estamos analizando. Yo, profe, placer conocerte. Estamos aquí, te deseo el éxito del mundo en este partido y en todo lo que te resta con la selección. Pero esas palabras no hay necesidad de que me las digas. Porque yo ya tengo todo claro, tranquilo. Éxitos y dale, representa bien a mi país que todos queremos ganar. Cuando dice lo de Peckerman, Falcao no habló con usted en algún momento. Con los compañeros no se hablaba de, eja, vos, ¿por qué no te tienen en cuenta? Porque sé que entre ustedes hay mucho colegaje y se escribe. Ellos como jugadores también respetaban el tema de la decisión técnica también. O sea, no se iban a meter en eso. Lo que sí preguntaban es, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Veían que yo estaba jugando, que estaba haciendo goles, todo. Que podía ser tenido en cuenta. Pero quizás no se atrevían a preguntarme si yo había hablado directamente con el profe o con algún integrante del cuerpo técnico. Por respeto, yo creo que no lo hacían. Pero sí nos comunicábamos y a ellos como que les interesaba que yo hiciera parte de esa selección. Pero pues la decisión al final la tomaba era el técnico. Hugo, mire que hablando de selección Colombia, recuerdo mucho una vez en una Copa América, la de Venezuela, si no estoy mal, se pone usted los guantes de arquero. ¿Por qué se da eso? ¿Usted en los entrenamientos tapaba? Yo recuerdo que ese partido fue contra Estados Unidos. Íbamos ganando 1 a 0 nosotros y faltaban pocos minutos. Creo que el gol fue de Jaime Castrillón, si no estoy mal. Pero durante los entrenos nosotros siempre hacíamos como una recochita, que le llaman el partidito ese en el que cada uno juega en una posición diferente. Y que hasta los entrenadores se meten ahí a jugar y esto. Y a mí me gustaba ir a la arquería, o sea, ser arquero. Y desde niño también. Desde niño a veces yo estaba jugando con los amigos, hacía dos, tres goles y después quería ir a tapar para evitar que no los hicieran. Y se presentó esa oportunidad en un partido oficial. Y nada más y nada menos que una Copa América con la selección de Colombia. Y pues ya los tres cambios, en ese tiempo eran tres cambios, ya se habían realizado y pues ya no teníamos más cambios. Y nos expulsan un jugador, pues no podíamos quedarnos como que así. Entonces yo me acuerdo que en los entrenamientos yo me ponía de un lado y Chitiba. Andrés Chitiba se ponía del otro. Y pues Chitiba chiquitico, así y tal. Y pues la recocha era muy bacano. Pero ya en un partido así oficial, recuerdo que fue Mario Yepes. Chitiba viene y a coger los guantes. Y Mario Yepes me dice, Hugo, no, vení, vení, vení. Hacéle vos porque, pues Mario decía, no, vení, vos sos más grande, más alto. Podés, no sé, salir a cortar un centro, una cosa. Y yo le digo, Mario, pero es que no creas que una cosa es lo entreno, otra cosa es el partido. No, no, dale, 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 que son cinco, siete minutos. Aquí nos hacemos romper el, mejor dicho, aquí vamos a mantener el cero y vamos a ganar este partido. Bueno, vale. Y se dio así, pues yo me lo puse, tal, el puso y, pues, eso sí, invito, porque no me hicieron gol. ¿Qué le pareció el fichaje de Linda en el Real Madrid, cumpliendo quizá el sueño que usted en algún momento tuvo? Esta mujer tan talentosa, tan como aporta en la Selección Colombia, tan joven, pero con tanta experiencia. ¿Qué le pareció a usted ese fichaje? No, 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 increíble, es algo histórico. Es algo histórico. Y más en el tema de las mujeres. Yo soy un hombre y un jugador que siempre en sus redes sociales está intentando apoyar el tema del fútbol femenino, de que sean valoradas, de que sean vistas. Y, pues, ahora Linda, o sea, en cuanto al fútbol femenino en Colombia, abre una puerta inmensa. Así como te digo que ya en algún momento lo han hecho otros en el tema masculino. Linda es una espectacular jugadora y una gran persona. La conocí hace poco. Ella también vive cerquita a mi pueblo, ahí en el Valle del Cauca. Entonces, como que me identifico con ella. Y ahora lo único que deseo es que le vaya muy bien, que tenga muchos éxitos, que se la goce, que la rompa, que haga sentir a Colombia por allá y que deje una historia grande en el Real Madrid y que así mismo abra la puerta para que otras puedan llegar. ¡Suscríbete al canal!